... ...contra las molestias que producen algunas zanjas en las calles... ...molesto porque cuando no te la abren aquí, te cierran aquí... ...es insufrible... ...y es horroroso, horroroso... ...la innovadora técnica de microzanjas que ha ideado la empresa andaluza Magtel... ...y que ahora ejecuta en estas calles de Torremolinos... ...evitar todas las molestias que se causan a los vecinos... ...ayuntamientos, cortes de calles, cortes totales, cortes parciales... ...porque con las otras zanjas son maquinaras más grandes, más pesadas... ...y con esta sin embargo no, es una zanja muy pequeña que termina... ...automáticamente se cierra esa zanja y es como si no hubiera pasado". Una técnica en la que esta empresa es pionera... ...y que facilita la instalación de conducciones para la fibra óptica... ...en un momento en el que se demanda continuamente ancho de banda... ...para las comunicaciones. "...ha sido una precursora, desde el año 2012... ...nos encontramos realizando este tipo de microzanja". El despliegue mediante microzanja se inicia y se finaliza al mismo día... ...con lo que se reducen de manera considerable las molestias a vecinos y comerciantes. "...casi 500 metros de diario de canalización... ...cuando con una canalización convencional pues se harían 100, 200 metros". "...estuvieron la máquina, estuvieron cortando, cortando, cortando... ...y un día la verdad que muy bien, a poco fue mucho". "...fue mucho más rápido, mucho mejor, ¿eh?". "...y lógico que se hace una zanja pequeña y no tenga que cortar el tráfico". "...ha sido muy rapidito, un abrir y cerrar de hoja". Esta empresa innovadora está desarrollando en la actualidad un proyecto... "...para la homologación de la técnica de la microzanja... ...en el ámbito de la red autonómica de carreteras de Andalucía... ...para facilitar la interconexión de los municipios andaluces con fibra óptica. "...copafónico de la microzanja de rodeos..." "...pues Hollandvuoto de la microzanja de cl怒jet com áculina dementation de la microzanja de calóca... ...hazón la mezclare?" Gracias.